¿Qué es el canal de Ingenieros? Hoy vamos a compartir esta sala de estudio con el señor Paul Puiseguro, que es de nacionalidad argentina, es un licenciado en comunicación y en marketing. Es una suerte de, diríamos así deportivamente, el Messi de hacer ferias, eventos internacionales, regionales y bueno, de esa naturaleza. Y bienvenido, mi estimado Paul. Gracias a usted por la invitación. Bueno, sé que usted ha llegado hace pocos minutos, digamos, de Panamá, porque anda de un sitio a otro promocionando lo que es Conexpo, que es justamente la plataforma de organización y planificación de ferias de gran dimensión. En esta oportunidad ha llegado a nuestro país una vez más para promover lo que va a ser una primera feria a nivel de América Latina en Chile. ¿Qué hay sobre esto? Correcto. Nosotros, como la Asociación de Fabricantes de Equipamiento, que tiene sede en Estados Unidos, organizamos una exposición muy conocida que es Conexpo, que se hace en Las Vegas cada tres años. Además de hacerse en Las Vegas la exposición, se hace en otras regiones del mundo, en otros países, como en el caso de Rusia, Sudáfrica e India, que se hace también Conexpo. La primera edición de América Latina se hace el año que viene, del 21 al 24 de octubre, en Santiago de Chile, con el apoyo de la Cámara Chilena de la Construcción, que es nuestro partner local. Entonces, lo que yo estoy haciendo ahora es promover por toda la región lo que es el evento en sí mismo y, además de eso, tomar contacto con las distintas cámaras y los profesionales que van a participar de alguna forma, no solamente como visitantes, sino muchos de ellos en algunas paneles y charlas que hagamos durante el evento. Esta exposición se relaciona básicamente sobre la tecnología, la industria de la construcción. ¿Qué innovaciones, qué novedades va a traer esta primera versión a realizarse en Santiago de Chile? Sí, lo bueno de todo esto es que Conexpo es organizada por la misma industria, porque la Asociación de Fabricantes de Equipamientos, que en inglés, por sus siglas en inglés, que es Association Equipment Manufacturing, es una entidad cuyos directivos, cuyos presidentes son los presidentes justamente de las mayores empresas del mundo en el tema de maquinarias, Caterpillar, John Deere, Komatsu, todos ellos integran este directorio, o sea, son las mismas personas de la industria las que muestran los últimos desarrollos que tienen en tecnología y eso es lo importante porque es lo que va a ver la gente. Usted, digamos, ha venido también para ponerse en contacto desde luego con los ingenieros. ¿Qué ofrece más allá del evento en sí a los profesionales de la ingeniería? A los profesionales de ingeniería básicamente les da una plataforma amplia de conocimiento la parte de seminarios y conferencias que hay dentro de Conexpo, que se va a realizar juntamente con Edifica y Expormigón, que son dos eventos tradicionales de la Cámara de la Construcción en Chile y esto permite una gama enorme de conferencias, seminarios y paneles de los cuales los ingenieros pueden participar con una visión amplia de América Latina en todo lo que es las tendencias, los leading case que pueden ir a ver y debatir con profesionales de igual nivel de toda la región. ¿A partir de octubre del año 15, cada qué tiempo se va a realizar a nivel de la región de América Latina Conexpo? Bien, Conexpo se va a hacer en América Latina todos los años, a partir de 2015 va a rotar de sede, el primer año va a ser en Chile y luego en 2016 y 2017 en otro país de la región. ¿Cuándo le tocará al Perú? En eso estamos. Lo importante de Conexpo es que se va a realizar en idioma español y en portugués, por supuesto, porque hay muchos visitantes de Brasil, pero es ese gran valor que tiene para todos los profesionales de la región evitar largos viajes, el tema de visas y por ahí cierto miedo que hay con el idioma inglés. Al tener una feria totalmente en español y también en portugués para la gente que habla portuguesa y la facilidad de estar en países que son mucho más cercanos al de uno. Estamos, pues, compartiendo RTBC Lima con el licenciado Paul Puiseguro, que es el director para América Latina de Conexpo. ¿Quién nos está explicando los detalles, las virtudes? ¿Cuál es el perfil en realidad del visitante? El visitante es un visitante netamente profesional, o sea, para el que va a ver la exposición es un ingeniero o aquella persona que tiene una empresa de construcción o que está muy afín a la industria y que va a ver los últimos desarrollos que hay en tecnología y en equipamiento para obras civiles, para puentes, túneles, distintas obras realmente de envergadura, es el nivel de personas que va a visitar la feria. Entonces, quiere decir que esta feria, tanto a nivel de América Latina, que va a ser la primera, como las que se desarrollan cada tres años en Las Vegas o en Rusia o en Sudáfrica, esa es, digamos, una vitrina, es lo último en tecnología. Justamente. Bueno, la de Las Vegas es la más grande que hay en el mundo, son aproximadamente 23 hectáreas de exposición y la nuestra de aquí es algo más modesta. Estamos creciendo, ya está toda vendida la exposición y hemos tenido que crecer en superficie para tratar de lograr unos 30.000 metros, 30.000 metros, sí, de exposición, que es lo que vamos a tener. En esta de Santiago de Chile. En esta de Santiago de Chile. Y ciclos de conferencia full durante todos los días en los auditorios que tenemos previstos y esto va a estar inmediatamente en la página de internet, los programas subidos de conferencias y demás para inscribirse a partir de fin de año seguramente si tengamos todo listo. ¿Va a haber ruedas de negocio también? También tenemos ruedas de negocios con el espíritu que la gente pueda entender un poco más y acercarse un poco más a lo que son los cambios de equipamientos con facilidades para la adquisición de equipos y demás. ¿Qué otras cosas, digamos, hay otras novedades, innovaciones nos va a traer esta feria? La Expo en realidad es toda innovación en tecnología con simuladores también para el manejo, el tema de capacitación para distintos segmentos de públicos, charlas relacionadas con temas económicos y temas de manejo de empresa para los empresarios. En realidad es una feria como está hecha por la industria y para la industria es un valor agregado sustancial respecto a una feria de índole comercial y la asociación es una entidad sin fines de lucro, o sea que la visión que tiene del evento es un evento netamente de capacitación y puramente educativo. ¿Hace qué tiempo tiene Conexpo en el mundo? La asociación tiene muchos años, ha cambiado de nombre y demás porque se ha sumado y ha aglutinado más y más gente, tiene aproximadamente unos 900 y algo de socios que como le decía son las empresas más grandes del mundo, de todo el mundo, la sede está en Estados Unidos, en Milwaukee, que es una ciudad próxima a Chicago y con oficinas en todo el mundo donde obviamente se trabaja cerca de los socios para entender sus necesidades. ¿La conformación es solamente a nivel corporativo, o sea digamos empresas o también de manera individual? No, 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 obviamente profesionales también participan y asisten, así que es muy común, pero es una exposición profesional netamente. ¿A cuántos visitantes y expositores en sí esperan cubrir en Santiago de Chile? Nosotros en Santiago ya tenemos cerca de los 200 y pico de expositores, 30.000 metros cuadrados de exposición, visitantes, tendremos no menos de 20.000 visitantes reales, que es un buen número para una primera edición en Santiago, pero sobre todo lo que importa acá es la calidad del visitante en cuanto a que permite en un ámbito profesional no encontrarse con gente que va a visitar la exposición como un paseo de día domingo, sino que esta es una exposición que durante 21, 22, 23 y 24, mediodía que es un sábado, podrán recorrer la muestra y concentrarse en cada uno de los stands, ver, hacer preguntas de interés para aprovechar, esa es la idea. Muy bien, ustedes amigos saben que el tiempo es siempre enemigo en estos espacios, así que le agradecemos infinitamente a nuestro visitante, el licenciado Paul Puiseguro, a quien le ofrecemos una vez más para que pueda aprovechar, digamos, hacer la invitación a los ingenieros, empresarios, hermanos. Sí, básicamente los invito a que el año que viene, en octubre del 21 al 24, puedan visitarnos en Conexpo Latinoamérica en Santiago de Chile y visiten la página de internet www.conexpolatinoamerica.com Muchísimas gracias. Gracias a usted. Así va entonces la presencia y nuestros estudios del señor Paul Puiseguro, director para América Latina de Conexpo, que está promoviendo el evento, la feria, a realizarse del 21 al 24 de octubre del año 2015 y que esperamos esa puede ser una plataforma para traer después en algunos próximos años a nuestro país. Muchas gracias y hasta cualquier otro momento. Para ustedes, RTBC Lima, el canal del ingeniero. Optico Latinoamérica ¿Qué es el audio de la ONda? U cheaper del10 para la primera gente De este tinio un saludo. ¿S Aaa graphs la space? ¿De ese edad? ¿Cuál de ese audio de la ciudad y por la segunda? ¿Qué es el audio de Zapatoño gases? ¿Qué es lo que nos hallan? ¿Cuál de la semana o de la segunda just crossedkit? Gracias.